Dos caras. Vamos con el vídeo. Dos caras es un personaje ficticio de DC Comics y un villano enemigo de Batman. Fue creado por Bill Finger y Bob Kane, su primera aparición fue en Detective Comics N66, 1942. Anteriormente fue Arvident, fiscal de distrito de Gotham City y un aliado de Batman. Pero se volvió un sociópata y se convirtió en el criminal Dos caras cuando la mitad izquierda de su cara queda en siniestro al ser rociada con ácido durante un juicio. Desde entonces decide entre el bien o el mal mediante el lanzamiento de una moneda. Originalmente, Dos caras era un simple villano de cómic cuya característica era cometer crímenes basados en el número 2, como robar el segundo banco nacional de Gotham City a las 2 del 2 de febrero. En los últimos años, autores como Frank Miller o Andrew Wilfer le han descrito como una persona con un desorden de personalidad múltiple y profundos traumas infantiles, y que su desfiguración física solo disparó su psicopatía. Ha sido popularizado en la serie animada televisiva de los años 90 e interpretado por Billy Dee Williams solo como Arvident en el filme de 1989 Batman, para luego salir en Batman Forever interpretado por Tommy Lee Jones en la película de 1995. También salió en la película The Dark Knight como Arvident y más tarde en Dos caras. En este film lo interpretó el actor Aaron Eckhart. Eso es todo chicos. Compartan. Suscribanse ni denle like. Adiós. Gracias. 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 Gracias.